Me gustó mucho hacer. Yo nunca había grabado, pero esta vez lo hice y me gustó mucho. Yo creo que para el año siguiente algo lo vuelvo a hacer, porque es muy divertido para todos. Si alguno lo quiere hacer otra vez, diría que lo hicieran porque es muy divertido.